En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caola Por ti yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude morar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarte No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Me deja volar a otro cielo Y deja viena tu caola Tal vez otro amor y un caída Pero dale Bebebe Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganarías Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Que se escuche bonito Y deja viena tu caola Tal vez otro amor y un caída De tu albiste me cansé Bahá bל Do Yo Frégén No 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 No